Escúchame amor, esta es la cumbia de amar Azul Estila Tú que solo piensas en mí, recuerdas aquella vez Que todo era feliz, dulce amor es mío Me dice tu caricia, tu piel, que siempre me hizo estremecer Yo te quiero tanto amor como ayer Con sabor, con amor, ruso Dulce amor mío, quiero cada día mucho más Vuelve, vuelve pronto, no te puedo olvidar Dulce amor mío, quiero cada día mucho más Vuelve, vuelve pronto, no te puedo olvidar Tú que solo piensas en mí, recuerdas aquella vez Que todo era feliz, dulce amor es mío Me dice tu caricia, tu piel, que siempre me hizo estremecer Yo te quiero tanto amor como ayer Dulce amor mío, te quiero cada día mucho más Vuelve, vuelve, vuelve pronto, no te puedo olvidar Dulce amor mío, quiero cada día mucho más Vuelve, vuelve pronto, no te puedo olvidar Escucha mi cumbia Escucha Gracias por ver el video.